Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo, hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado, porque soy amado. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo, hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. ¡Aplausos! Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Por su sangre, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. que somos libres, somos libres. Por su sangre, libres hoy. Que somos libres, somos libres. Por su sangre, libres hoy. Que somos libres. Eso es, levante su mano, levante su voz, cántele a Él. Si Señor, toda la gloria y la honra es para vos. Levante sus manos al cielo y diga, pues somos libres. Somos libres. Por su sangre. Libres hoy. Una vez más, con las manos levantadas al cielo. Pues somos libres. Somos libres. Somos libres. Por tu sangre. Libres hoy. Pues somos libres. Somos libres. Somos libres. Por tu sangre. Libres hoy. Dígale al Dios, soy libre. Yo soy libre. Por su sangre. Libres hoy. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Por su sangre. Libres hoy. Yo soy. Declárese libre. Yo soy libre. Somos libres. Yo soy libre. Sí Señor. Por su sangre. Declare. Yo soy libre. Libres hoy. Yo soy libre. Yo soy libre. Con fe. Declárenlo. Yo soy libre. Yo soy libre. Por su sangre. Por su sangre. Libres hoy. Yo soy libre. Yo soy libre. Por su sangre. Libres hoy. Porque soy amado. Soy amado. Soy amado. Soy amado. Soy amado. Por su sangre. Por su sangre. Libres hoy. Somos libres. Somos libres. Declárenlo y créalo. Cántenle a Él. Sí Señor. Somos libres. Por tu palabra. Por tu poder. Por tu presencia. Que nos hace libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Por tu sangre. Por tu sangre. Libres hoy. Somos libres. Somos libres. En tu presencia hay sanidad. En tu presencia hay diversión. En tu presencia hay restauración. Libres hoy. Declare su libertad. Declare su sanidad. Yo soy libre. Yo soy libre. Eso es. Como una piedra. Sí Señor. Golpea en esta noche los corazones. Y se rompen las cadenas. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Por su sangre. Por su sangre. Libre soy. Declare yo soy libre. 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 Por su sangre. Por su sangre que libre soy. Soy amado. Soy amado. Soy amado. Soy amado. Soy amado. Soy amado. Por su sangre. Libre soy. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Crea, 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 crea. Yo soy libre. Dígalo con sus propias palabras y créalo. Levante su voz. Dígale. Yo soy libre. Yo soy sano. Hoy soy sano. Dígalo. Hoy soy sano. Hoy soy sano. Por su sangre. Es por su sangre. Libre soy. Oh, sí. Libre, libre, libre soy. Hoy soy sano. Hoy soy sano. Hoy soy sano. Y declaramos la libertad del Espíritu en medio de su pueblo. Y la sangre de Cristo que cubre nuestras vidas. Nos limpia de todo mal y nos libra de todo pecado. Hoy soy sano. Hay sanidad por el pueblo de Cristo. Hoy soy sano. Hoy soy sano. Para los amados, para los nombrados de su nombre. ¡Libertad! Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, por su sangre, por su sangre, libre estoy, yo soy libre. Hable con Dios en su lugar, presente delante de su causa, su situación, aquello que en este día le está preocupando, aquello que está golpeando su corazón. Si es por una enfermedad, dígalo junto con el pueblo, yo soy sano. Si hay un problema en su economía, dígale al Señor y que lo escuche el cielo, yo soy próspero. Si hay algún problema en su mente, alguna carga en su corazón, si hay un vicio que le está golpeando, diga, diga, viva vos, yo soy libre. No hay cadena que te ate, no hay atadura que te retenga, no hay declaración que pueda hacer que no alcance lo que Dios tiene para vos. No hay palabra de juicio, no hay condenación, no hay palabra de miseria ni de muerte sobre tu vida. Declara libertad y empezar a recibir la libertad de Cristo, el que te levanta, el que te sana, el que te prospera, el que te restaura, el que te libra, el que te guarda. Yo soy sano, hoy soy sano, hoy soy sano, por su sangre, es por su sangre, libre soy. Hoy soy sano, yo soy sano, por su sangre, libre soy, somos libres, somos libres, somos libres, somos libres, por su sangre. Por su sangre, libre soy, soy, yo soy, yo soy, yo soy libre, soy, yo soy libre, soy libre, soy libre. Por su sangre Libre estoy Yo soy libre Yo soy libre Libre para recibir Libre para adorar Libre para alabar Libre para cantar Libre para entrar en su presencia Libre para tomar la bendición Libre para alcanzar su promesa Libre para alcanzar prosperidad Libre para recibir sanidad Libre para ser hijo de Dios Amado por su nombre Yo soy libre Yo soy libre Se rompen las cadenas Se desatan ligaduras Se abren caminos de libertad Yo soy libre Yo soy libre Sí, sí, sí Por su sangre Libre soy Hoy soy libre Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Yo soy sano Yo soy sano Proclámelos Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano De mentira y de engaño Libre de condenación Yo soy libre Por la sangre de Cristo La que abre el camino Para que en él transite Por la sangre de Cristo La que me libra de toda maldad Y que suple para mi vida Bendición y gracia Favor y presencia Yo soy libre Yo soy libre Y bendito Y próspero Yo soy libre Por su sangre Por su sangre Libre soy Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Libre soy Que yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Libre soy Que yo soy sano Yo soy sano Emma arriba Por su sangre Sano soy Que yo soy libre Arriba Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Libre soy Que yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano Por su sangre Sano soy Yo soy sano Yo soy sano Yo soy sano Por su sangre Por su sangre Sano soy Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Por su sangre Por su sangre Libre soy Libre soy Libre soy Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre por su sangre, libre soy. Que yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre por su sangre, libre soy. Que yo soy libre, 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 yo soy Hay libertad en la casa de Dios. 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 en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad en la casa de Dios, hay sanidad, hay sanidad, que yo soy libre, yo soy libre, por su sangre, libre el sol, yo soy libre, hoy soy libre, por su sangre, libre el sol, hoy soy libre, hoy soy libre, hoy soy libre, por su sangre, libre el sol, hoy soy sano, hoy soy sano, hoy soy sano, por su sangre, libre el sol, que yo soy libre, yo soy libre, Por su sangre Libre soy Que somos libres Somos libres Por su sangre Libre Proclamelo creado Que somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Somos libres Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Somos libres Yo soy libre Por su sangre Libre soy Yo soy sano Hoy soy sano Yo soy sano Hoy soy sano Yo soy sano Por su sangre Libre soy Libre soy Lord Que eres Syd